En entrevista, el diputado local independiente, Jefté Méndez, aseveró que las y los legisladores solo cuentan con un periodo de ocho días para aprobar la reforma político-electoral, la cual contempla un periodo de gobernación de dos años, por lo tanto, dijo, es necesaria una sesión extraordinaria. El diputado comentó que aún se desconoce si dicha iniciativa será aprobada, sin embargo, añadió que ya es un hecho que el periodo para legisladores locales y presidentes municipales era de dos años. Hasta ahorita no hay consensos, seguramente si no lo existieran de aquí al día 30, pues seguramente el tema del gobernador va a quedar como hasta de seis años. En lo que sí hemos llegado al acuerdo es el tema de las presidencias municipales y diputaciones locales, que esas van a ser de dos años, para homologar las elecciones estatales con las del 2018. Corroboró que la polémica que se ha generado en torno a la temporalidad del gobernador para empatar las elecciones locales con las federales es complicada. Jepte Méndez explicó que el tema del gasto público es un impedimento para la aprobación de dicha iniciativa, debido a que Oaxaca no cuenta con el recurso para mantener dos procesos electorales en un corto periodo de tiempo. Tendríamos que empatar de acuerdo a la ley alguna de las tres elecciones locales con las federales. En este supuesto hemos avanzado en las diputaciones locales y presidencias que hasta ahorita el consenso parece que va en ese sentido y dejar a discusión en el pleno el tema del periodo de gobernador. Bueno, es un doble gasto porque se tendría que presupuestar desde este año el recurso para la elección del próximo año y luego inmediatamente presupuestar el recurso para la siguiente campaña que es en el 2018. Entonces, si vemos la economía en este tema, pues tendríamos que aprobar un gobierno de cinco años. Bajo el mismo contexto y respecto a la autorización de un préstamo por 2.400 millones de pesos que el gobernador del estado, Gavino Cue, ha solicitado ante el Congreso, Jepte Méndez expresó que se necesitan buenos argumentos por parte del gobierno del estado para saber en qué se aplicará el recurso, pues para saldar la cuenta pública solo se requieren 800 millones de pesos. Hasta ahorita se nos han dado explicaciones muy vagas al respecto. Nosotros lo que queremos es que justifiquen para qué se va a ocupar ese recurso, que son 2.400 millones, que es mucho. Yo he hecho la observación a finanzas que lo único que se necesita para salir de los compromisos que se tienen en el gobierno del estado son 800 millones para el tema del Fonden, para el tema de los centros de justicia penal y sobre todo para el tema del magisterio, que son básicamente los temas que se arrastran a nivel presupuestal. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.